¿Qué pasa con los pacientes que acuden a la consulta para mejorar su estado facial, hacer un rejuvenecimiento facial, lo que hacemos es tratar las diferentes partes de la cara con diferentes tratamientos así como también con diferentes productos. De manera que el tercio superior de la cara, donde están implicados los músculos de la expresión, aquí lo que hacemos a servir es la toxina botulínica, el famoso botox. Esto es un medicamento que lo que hace, es un fármaco porque está registrado en sanidad como tal, lo que hace es relajar la musculatura de los músculos implicados en la expresión de la cara, que son cuando levantamos las cejas, los músculos frontales, los de la zona del entrecejo y alrededor de los ojos o las llamadas patas de gallo. El botox lo que hace es relajar estos músculos de manera que si el músculo no se contrae con la misma fuerza, la piel que está por encima se relaja y las arrugas prácticamente desaparecen. El efecto del botox varía aproximadamente entre 4 y 6 meses, dura un poquito más en las mujeres que en los hombres y por lo tanto debe de repetirse la sesión al cabo de este periodo de tiempo, puesto que el músculo vuelve a recuperar la movilidad y por lo tanto vuelven a aparecer otra vez las arrugas de expresión en estas zonas antes detalladas. El tercio medio de la cara y el tercio inferior ya no lo tratamos con la toxina botulínica sino que hacemos servir productos de relleno, fillers, donde hay muchos productos. El más utilizado es el ácido hialurónico porque tiene una densidad muy baja y se puede utilizar tanto para arrugas finas como para arrugas más profundas. Y luego tenemos otros productos como está la hidroxiapatita cálcica o el ácido poliláctico que los hacemos servir para tratar más que arrugas, pliegues cutáneos o arrugas muy profundas. El ácido hialurónico es un producto reabsorbible y biocompatible. Todas las células del cuerpo humano están constituidas por este producto. Por lo tanto no produce ningún tipo de efecto colateral, ningún efecto adverso. Es un producto que se reabsorbe aproximadamente a partir de los 6 y los 9 meses y por lo tanto debe de volverse a rellenar estas zonas donde existe una depresión, donde existe una arruga, un pliegue cutáneo y con este producto lo que hacemos es levantarlo. El radiese, que es la hidroxiapatita cálcica, el nombre comercial sería radiese, es de densidad un poquito más alta y lo hacemos servir mayoritariamente para lo que son los surcos nasogenianos, el rictus de la amargura o bien también para dar volumen en algunas zonas de la cara para remodelarla, para darle un poquito de forma, por ejemplo en los pómulos, en la mujer o bien el mentón en el hombre. El ácido hialurónico al ser de densidad mucho más baja permite trabajar en las arruguitas más finas, como antes he dicho, como son las típicas del código de barras, aquellas arruguitas que se forman alrededor de los labios, tanto en el labio superior como en el labio inferior.